¿Qué tal amigos? Si estás buscando preparar una sopa de tomate o una salsa de tomate, lo más recomendable es quitarle la piel al tomate, descorazonarlo y quitarle las semillas de adentro. Quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar un truco súper fácil y rápido para quitarle la piel. Acompáñame. Ok amigos, ya tenemos nuestro tomate. Lo primero que vamos a hacer será descorazonarlo. Bueno, vamos a utilizar esta herramienta. Pueden conseguir el link para esta herramienta abajo en la descripción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un golpecito así y vamos a quitarle el corazoncito. Así de fácil. Mucho más fácil que estar con el cuchillo, es peligroso, se pueden cortar los dedos. Ok, con esta herramienta más fácil imposible. Así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer será bortearlos y le vamos a hacer una una leve cruz. O marcarlos con X. Ok amigos, ahora lo primero que vamos a hacer será llevar nuestros tomates al agua caliente por muy poco tiempo, dos minutos. Ok amigos, ya pasaron los dos o tres minutos, vamos a sacar nuestro tomate y lo vamos a colocar inmediatamente en el agua fría con hielo. Este shock o cambio de temperatura de caliente a frío hará que la piel del tomate sea mucho más fácil de retirar. Ok amigos, ya tenemos nuestros tomates en el hielo fíjense que fácil ahora es retirarle la piel sale solita ya tenemos un tomate sin piel retiramos la piel al segundo ¡Uy! Este sale mucho más fácil mucho más fácil mucho más fácil listo ya tenemos nuestro tomate sin piel y sin corazón listo 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 listo